Muy buenas sustentables, ¿Cómo están? Hoy les voy a mostrar en detalle la instalación de una fosa séptica, así que si quieren ver el proceso paso a paso de cómo se instala, y por supuesto aclarar varias dudas, no se pueden perder el siguiente video. Y bueno amigos, como les acabo de comentar, tenemos que hacer la instalación de una fosa séptica, como bien saben los que siguen el canal hace más tiempo, nosotros en nuestra parcela y la Tiny House, que es el lugar donde vivimos acá, no tenemos baño tradicional, así que no generamos aguas negras. Nosotros utilizamos un baño seco, el cual separa la orina de las fecas, la orina se ocupa como fertilizante y los desechos sólidos se ocupan para hacer compost específico para arbolitos o incluso frutales que tengan siempre los frutos en aire y no en contacto con la tierra. Obviamente todo esto después de un largo proceso controlado de compostaje para lograr este nuevo abono. Pero tanto en el terreno de acá como en este otro terreno de acá, específicamente acá, vamos a hacer unas cabañas para arrendar, que obviamente van a ser minimalistas y buscan mantener todo este bosque nativo lo más intacto posible. En estas dos parcelas que les acabo de comentar, básicamente porque existe la posibilidad de que lo use otra persona, que no seamos nosotros, y la verdad es porque mucha gente aún se complica con el tema de los baños secos, es que necesitamos una fosa séptica. Así que como bien acá estoy en el camino servidumbre que separa las tres parcelas y lo que vamos a hacer, debido a que en esta parcela tenemos el pozo profundo de agua y obviamente no queremos contaminar el agua que vamos a beber y utilizar en nuestra parcela, es que decidimos que en la otra parcela que está acá, más o menos a 100 metros desde nuestro pozo. Acá es donde vamos a hacer la fosa séptica y lo que vamos a hacer es unir esta parcela hacia esta fosa séptica y esta parcela hacia esta fosa séptica. En ambos casos van a ser cabañas de un uso no frecuente, o sea no van a ser utilizadas todos los días del año, así que no necesitábamos una cámara séptica enorme porque no se justificaba. Así que se nos viene un desafío extra, porque tenemos que atravesar todo el camino de servidumbre con una gran excavación para llegar al otro terreno. Bueno chicos, empezó a llover acá, en realidad una llovizna suavecita por ahora, pero va a llover más tarde, así que ya llegó la máquina, bien, allá está, para comenzar a hacer la excavación de la fosa séptica. Y por acá tenemos todas las cosas que nos regalaron los amigos de Bioplastic, que tenemos la fosa séptica, por allá tenemos las cámaras engrasadoras, el repartidor o distribuidor de drenes por acá, acá tenemos otro, obviamente adentro vienen todos los tubitos, los sellos de goma de acá, y todo eso es gracias a los amigos de Bioplastic. Recuerden que lo pueden encontrar en bioplastic.cl. Dicho eso chicos, a partir de ahora nos vamos a poner manos a la obra. Lo primero que va a hacer la máquina va a ser limpiar un poco la zona, para poder después nivelar y comenzar a trabajar acá la excavación propia de la fosa séptica y el pozo de drenaje. Así que acá ya se está anclando la máquina. Ahora se ha preparado un poquito un poco la máquina. Ac thorough una ya se enfoca en alления de la fosa. Sócamos preparar la máquina. Tengo un poco la máquina. Înimentos esta noche ENGAS. ESTO TÚEGO! SICOA súper á tranquilo. 200 ml,짐 6 o simplicity. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No puedo dejar de agradecer nuevamente a nuestros amigos de Bioplastic. Que como decimos en buen chileno, se rajaron con todos estos materiales. Porque nos facilitaron todo el kit de fosa séptica. Así que quedó todo llegar a instalar, venía con todos los elementos. Además nos hicieron la asesoría necesaria para que todo esto fuera lo más fácil posible. Debo decir que son materiales de muy buena calidad. De hecho yo ya probé parándome acá arriba de la fosa séptica y ni siquiera se mueve el plástico. Súper, súper firme. Así que más que recomendado amigos. Y recuerden que si quieren buscar los productos y comunicarse con la gente de Bioplastic, tienen que ingresar a bioplastic.cl. Así que amigos, nuevamente un gran abrazo y muchísimas gracias. De verdad nos salvaron con todos estos materiales. Y con eso amigos, ya llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Si fue así, regálenme un enorme like acá abajo. Si tiene cualquier amigo al cual le pueda servir este video, por favor compartanselo. Si tienen cualquier duda me la dejan acá abajo en los comentarios. Y si aún no forman parte de esta linda comunidad de sustentables, acá les dejo el botón de suscribir. Así que solo tienen que pinchar ahí y activar la campanita para que no se pierdan ningún aporte de nuestro canal. Y por acá te voy a dejar la lista de reflexión con todos los videos sobre nuestro pozo profundo de agua. Así que no te puedes perder estos videos. Sin nada más que decir amigos, me despido. Chau chau.